¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Ajua! ¡Ora sí! ¡A gozar! ¡Oh! ¿Don Ramón? ¿Ese era don Ramón? ¡Sí! ¡Es rondamón! ¡Y ya se va en su motocicleta nueva con la famosísísísísima rubia Margot! Tuvo para comprarse una moto carísima y aún no me ha pagado los catorce meses de renta que me debe Chavo, ¿qué hace todo esto en el patio de mi vecindad? Esto ya parece un parque de diversiones ¿De dónde salió todo esto? De un maletín que tiene un conejo que echa polvitos así Chavo, batea Strike one Fue bola, no fue strike Tenía que ser el chavo, ya me extrañaba que no me recibieras con un golpe Fue sin querer queriendo Sí, claro Mira, en este momento lo único que quiero y deseo es poder cobrar la renta Oh, no puede ser chavo ¿Te das cuenta? Por el golpe que metiste, ya estoy viendo alucinaciones Y tanta cosa nueva, ¿de dónde salió chavo? De un conejo que hace magia con solo pedírselo Me encantaría que me presentaras a ese conejo Para que me apareciera un robot ¡Qué padre, un robot! ¿Y para qué quiere usted un robot, Jaimito? Pues para que me ayude a repartir la correspondencia Y de ese modo evitar la fatiga Agárrese porque ahí le va el conejo Soy el nuevo robot de correspondencia postal Modelo AJX-17 Fabricado en Tangamandapio Tangamandapio es mi pueblo natal Un hermoso fuebuito con crepúsculos arrebolados Crepúsculos arrebolados Uf, miren ahora más qué romería se ha formado En el patio de la vecindad, doña Florinda Mira, mami, lo que me apareció es el conejo que hace magia. Un super mini reproductor de video con la nueva película del justiciero enmascarado. Ay, pero tesoro. ¿Cómo que un conejo te apareció eso? Te apareció con solo decir un deseo. Es más, ni lo necesitas decir, mami. Solo basta con pensarlo. ¡Ah! ¡Profesor Jirafales! ¡El conejo me cumplió mi deseo! Sí, hombre. Ay, profesor. Este es el día más feliz de mi vida. Me imagino que el suyo también, ¿no es así? Ahora sí yo voy a pedirle mi deseo al conejo. ¿Dónde está mi maletín? Ya sé de qué se trata todo esto. Imagínense si a todos nos aparece un robot. Nosotros nos conformamos con una boda espectacular en el Palacio de Versalles de Francia, ¿verdad, profesor Jirafales? Ah, este... ¡Ay, qué emoción, profesor! Deseamos lo mismo usted y yo. No cabe duda que fuimos hechos el uno para el otro. Hay que tener cautela y no pedir demasiado. ¿Qué tal si el conejo se cansa y ya no quiere complacernos en nada? ¡Oh, conejo, ven acá! Ya ajustaremos cuentas tú y yo. ¿Qué pasa? Bueno, sucede que yo soy mago y este conejo es la estrella de mi espectáculo. Pero resulta que es muy inteligente y se ha aprendido todos mis trucos. Esto también es suyo. Tenga. ¡Ah, gracias! Siempre se acaban mis polvitos mágicos haciendo regalos. Y esos polvitos son muy difíciles de conseguir. Así es que, con su amable permiso. ¡Oh, no! ¡Esto no! ¡Viva el mago! ¿Qué? ¡Mimoto! ¡Regresenme, Mimoto! En lo que estábamos, no te distraigas. ¡Bésame, Rorro! ¡Ay! ¡Miren! A Serafina no se le volvió a caer su brazo. ¿Ya no le puedo pedir mi deseo al conejo? Los únicos deseos que se complacen sin que se tengan que devolver los polvitos son aquellos que se piden de todo corazón y sin codicia. Es que yo iba a pedirle al conejo que la gente fuera feliz sin necesidad de tener tantísimas cosas. Pero eso no depende de mis polvos mágicos. Eso depende de cada uno de nosotros. El señor mago tiene razón, chavito. Pero lo que sí depende de mis polvos mágicos es esto. ¡Una torta de jamón! ¿Cómo supo que quería una torta de jamón? Me lo dijo un conejito. ¡Mmm! ¡Bésame, Rorro! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!